Tu hija ha muerto, no moleste al maestro. Fueron las palabras de los criados de la casa de Jairo, indicándole a Jairo que ya toda oportunidad de ver a su hija viva había desaparecido. Dios te bendiga, muy buenas noches. Espero que tenga una noche hermosa y que después de escuchar esta palabra, pueda dormir en paz y inquietud sabiendo que Dios tiene control de cada cosa que pasa en nuestras vidas. Dios sea contigo y con toda tu familia. Gracias por permitirme entrar a tu casa con este programa Cada Noche Antes Que Te Duermas. Es un programa que Dios está utilizando para animar, bendecir, confortar y para que muchos que posiblemente tuvieron un día no deseado, o tal vez experimentaron momentos difíciles, decisiones, o no pudieron alcanzar lo que quisieron alcanzar. Este programa está diseñado por Dios para animarte a que lo intente una y otra vez hasta que reciba aquello que Dios quiere que tú tengas. No moleste al maestro, tu hija está muerta. Hay un milagro extraordinario del cual quiero hablar y es la resurrección de la hija de Jairo. Muchas de las personas que han leído las Escrituras conocen este milagro tan extraordinario de una niña que estuvo muerta y resucitó. Ahora, cuando Jairo le solicita al maestro, después que éste llega de la región de Gará y dice que llega a la orilla de aquella playa, la multitud le recibió con gran gozo. Y entre esas personas de la multitud estaba Jairo, que era uno de los primeros, de los sumos sacerdotes de aquella región, uno de los principales sacerdotes. Era un hombre de influencia, era un hombre conocido por toda la comunidad, pero que experimentó un proceso en su vida para lo cual a lo mejor ni siquiera se había preparado. La Biblia declara que la hija de Jairo estaba enferma y que estaba al molde de morir. Y a pesar de que Jairo era famoso, sumo sacerdote, fiel a las leyes de Dios, no pudo evitar que la enfermedad tocara la puerta de su casa y afectara a su hija. Muchas veces como Jairo, experimentamos situaciones que ni siquiera nos preparamos para ellas. La enfermedad puede tocar cualquier puerta, la del pobre, la del rico, la del conocido, la del que no he conocido, la del famoso. Las enfermedades y la muerte no avisan cuando llega. Y todos estamos expuestos a experimentar momentos difíciles y momentos caóticos en nuestras vidas. Por eso hoy yo quiero animarte a que te fundamenten en el Señor, porque la única garantía de nuestra salvación y de nuestra protección es nuestra fe puesta en el Dios Todopoderoso. Muchos de ustedes han experimentado situaciones como Jairo que ni siquiera estuvieron listos para enfrentarla, pero tuvieron que experimentarla. Y algunos de ustedes hoy en día la están experimentando. Ahora bien, lo importante de mi mensaje hoy es el cómo termina esta historia. Cuando Jairo está hablando con el Señor y le dice, quiero que si puedes venga a mi casa, ponga la mano sobre mi hija para que ella viva, para que ella sea totalmente sanada. Un punto a resaltar es que Jairo tiene una fe en Jesús, en el Señor. Jairo cree que si Jesús va a su casa, la historia de su casa y de su hija puede cambiar. Jairo tiene la fe para ir en busca del Maestro y decirle, si pone la mano sobre mi hija, ella será sanada. Y ese es realmente el tipo de fe que puede capturar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, los beneficios de Dios y los milagros de Dios. Tener la fe de creer que si Cristo llega a nuestra casa, a nuestra vida, todo puede tomar un giro, todo puede cambiar. La gente debe de creer, debemos de creer, que Jesús es la suficiente fuente principal para traer sanidad, paz, liberación y para darnos aquello que anhelamos alcanzar en esta vida. Solo en Dios está la garantía de nuestra salud y de nuestra salvación. Y Jairo entendía eso. Jairo se le acerca al Maestro solicitándole que vaya a su casa. Y yo creo firmemente que no es coincidencia que el Espíritu Santo te haya capturado la atención en esta hora de la noche para decirte estas palabras. Si tiene la fe que tuvo Jairo de creer que yo puedo hacer un milagro en tu casa, estás a punto de ver y abrazar un milagro de Dios. La historia, hermanos, termina diciendo que él llegó a la casa de Jairo a pesar de cierto obstáculo que tuvo en el camino. Uno de los principales obstáculos que tuvo Jairo fue una noticia desagradable que le trajeron los criados de Jairo. Cuando Jesús estaba enfocado en terminar la salud de aquella mujer del flujo de sangre, mientras hablaba con ella y le decía, hija, tú fue, te has salvado. Mientras él estaba atendiendo la necesidad de esta señora de 12 años de una enfermedad, los criados de Jairo se le acercan y en Lucas capítulo 8 versículo 50 o versículo 49 dice la Biblia lo que acabo de mencionarle. Estaba hablando cuando vino uno de los principales de la sinagoga. Jesús estaba hablando con la mujer que había terminado de ser sanada y cuando él hablaba vinieron uno de los criados de la casa de Jairo de la casa de Jairo y le dijeron no molesta al maestro tu hija ha muerto. A lo cual Jesús oyendo lo que ellos habían dicho le dijo a Jairo no tema tu hija vivirá. La escritura dice que ellos fueron a la casa Jesús entró a la habitación de aquella mujer de aquella niña la miró y le dijo Talita Cumi a ti te digo levántate y dice la escritura que aquella niña volvió a la vida fue resucitada ante el mandato de Dios ocurrió algo sobrenatural Jesús habló Jesús abrió sus labios y cuando dijo a ti te digo levántate la muerte tuvo que separarse del cuerpo de esta niña y tuvo que volver la vida el espíritu de la niña regresó al cuerpo y el arma y aquella niña resucitó que maravilloso es saber que le servimos al Dios todopoderoso la Biblia dice que por Jesús fueron hechas todas las cosas y que todo lo de lo que existe fue hecho por él invisible o visible sean tronos principados todo subsiste por causa de él él es el inicio de todas las cosas y él es el final de todas las cosas de material él es el alfa él es la omega me emociona saber que tengo un hermano que es antes de la fundación de los tiempos y del mundo me emociona saber que le sirvo al Señor de toda la tierra y de todo el universo y de toda la galaxia le servimos al Dios que todo lo puede y que todo lo que quiere que ocurra va a ocurrir la Biblia dice que él habló y fueron creados los cielos y la tierra y algo que me agrada es que le doy gracias a Jesús que él especificó y le digo resucita hija de Jairo él dijo a ti te digo levántate si él no hubiese especificado a quien quería levantar cualquier muerto cercano podía resucitar el poder de Dios es tan amplio que no conoce lo que es la palabra límite por eso que cuando él se pone frente a la tumba de Jai de Lázaro él le dice Lázaro ven fuera gracias que él mencionó el nombre de Lázaro porque si él hubiese dicho ven fuera frente a unas tumbas posiblemente hubiésemos tenido algunos muertos más resucitados de hecho la escritura nos revela en el Nuevo Testamento que el día que Jesús resucitó muchos de los que dormían resucitaron piensa esto muchos de los que dormían personas que llevaban años muertos resucitaron se les recreó el cuerpo y dice la escritura que le aparecieron a sus familiares y luego fueron llevados a ese lugar el paraíso de Dios solo escuche muchos de los que dormían resucitaron el día que resucitó nuestro Salvador Jesús él tiene tanto poder él es tan magnífico tan elevado tan poderoso que él tuvo que llamar el nombre de Jairo para que no resucitaran otros muertos le hago esta observación para que ustedes evalúen sus problemas verso el poder de Dios para que entiendan que lo que hoy están experimentando no es obstáculo para que Dios cumpla su propósito en su vida y para que no se dejen desanimar por los problemas grandes que para un sol los ojos tuyos o míos se ven grandes pero ante los ojos de Dios es como la es como la hoja de un árbol que es fácil de arrancar te hago esta observación para que tu fe crezca y entienda que Cristo tiene todo el poder para hacer que las cosas se muevan a tu favor y para traer un milagro en tu casa y en tu familia y talita Kumi a ti te digo levántate y aquella niña que llevaba algunos minutos o horas muertas resucitó ante los ojos de todos los que estaban en esa habitación fue algo extraordinario fue un testimonio que impactó la comunidad porque todos habían oído que la hija de Jairo estaba muerta ahora hay algo que me atrajo mucho la atención que llevó a que este milagro sucediera hay puntos importantes que podemos señalar o ver que hizo posible que Jesús visitara la casa de Jairo hiciera el milagro que Dios quería hacer lo primero que Jairo reconoce que Jesús tiene el poder para sanar a su hija lo segundo es que Jairo se moviliza a entrar en contacto con Jesús para invitarlo a que venga a su casa estos son puntos importantes si quiere ver una resurrección en tu casa en tu familia en tu matrimonio primero reconoce que Dios puede hacerlo que Él es la única fuente viable que puede darle solución a cualquier situación que tú esté experimentando reconocer como dice David de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y Él hizo la tierra debe de desenfocar tu vista de toda fuente que no sea Dios y debe de enfocarte en el Dios soberano tu socorro viene de Jehová el que hizo los cielos y el que hizo la tierra lo primero que debe de enfocarte es en que tu fuente y tu solución es Dios hay hombres buenos hay mujeres buenos hay políticos buenos hay gente poderosa pero literalmente todos en alguna área estaremos limitados nuestro Dios no tiene límite Jairo reconoce que Jesús puede sanarlo segundo se moviliza debe de hacer movimiento de fe debe de acudir a entrar en contacto debe de doblar tu rodilla leer la Biblia orar acercarte a Dios el apóstol Pedro dice acercado a Dios y él se acercará a ustedes Jairo hizo la cercanía no fue Jesús que se acercó a Jairo fue Jairo que se acercó a Jesús mucho de nosotros está esperando que Dios se acerque a nosotros para nosotros comenzar a orar o a creer Dios no lo va a hacer porque pastor me diría usted porque ya él se acercó cuando él vino desde el cielo y tomó forma de hombre ya él hizo su acercamiento ahora no toca a nosotros hacer el nuestro ya él hizo su parte acercado pues a Dios y él se acercará a vosotros si tú lees la escritura en el Nuevo Testamento el 90% de la persona que recibió milagro no fue Jesús que se acercó a ellos fueron ellos que se acercaron a Jesús tú debes de entender que la necesidad la tienes tú y tú debes de entender que eres tú la que debe de dar el paso de fe Jairo se movilizó así que yo te invito aunque antes que te duerma tome la decisión a partir de mañana de tomar pasos y acciones movimientos que te acerquen a Dios acércate pues confiadamente a Dios como Jairo acércate a la fuente que te puede sanar que te puede liberar que te puede bendecir que te puede dar la idea la dirección la directriz de lo que debes de hacer se acercó a Jesús y es un punto importante y que hizo Jesús accedió a la petición le dijo yo iré la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado que el que se acerca a él él lo va a recibir esa es la realidad de un Dios que no ama con amor incondicional cuando Jesús acepta ir con Jairo como le conté al principio hubo una intervención de la mujer del flujo de sangre fue sanada y mientras hablaba la Biblia dice que los criados de Jairo le dijeron para que molesta el maestro ya tu hija ha muerto cuando mencionó la palabra muerte literalmente Jairo entró en un pensamiento de limitación y Jairo entendió que ya no había nada que hacer que la muerte había llegado primero que la vida muchas veces en nuestras casas van a llegar los fracasos primero que la victoria o van a llegar momentos tan duros tan duros y tan difícil que nos vamos a turbar pero el hecho de que Dios haya permitido que llegara la muerte el problema el proceso las cosas inesperadas en tu casa no significa que no va a llegar la solución de Dios cuando Jairo está escuchando esta palabra su corazón entra en tristeza su rostro cambia entendiendo mentalmente limitándose de que ya no hay nada que hacer pero está allí al lado de él el Dios ilimitado el que no conoce el límite al que no lo detiene en ningún proceso para hacer un milagro se le acerca y le dice Jairo no tema tu hija va a vivir vamos y terminando la historia lo más sobresaliente para mí es que dice la escritura que Jesús escuchando hablar a los girados de Jairo le dice a Jairo no tema vamos a tu casa yo le llamo a esto ignorando 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 contrarias Jesucristo no le hizo caso a los girados de Jairo ignoró por completo lo que ellos decían y muchas veces debemos de aprender a ignorar comentarios negativos para que no perdamos la fe debemos de aprender a ignorar pensamientos palabras de personas que tal vez con buena intención nos quieren dar un consejo pero no viene de Dios el consejo debe de aprender y debemos de aprender a ignorar toda palabra todo pensamiento y toda actitud que se pueda oponer entre nosotros y nuestro milagro Jesucristo ignoró totalmente y es una de las cosas que tendremos que aprender a hacer a ignorar a ignorar palabras ideas pensamiento que no nos acercan al milagro de Dios y que puedan desviarnos del camino que ya Dios nos ha atrasado debe de aprender a ignorar pensamientos negativos ese pensamiento de no puedo ese pensamiento de no tengo ese pensamiento de no lo voy a alcanzar ese pensamiento de ya está tarde ignóralo y enfócate en lo que Dios ha dicho vamos tu hija va a vivir una de las cosas que yo he aprendido a través de todos los años he a ignorar yo he aprendido a ignorar comentarios falso he aprendido a ignorar comentarios que se ven reales pero que son un desenfoque he aprendido a ignorar derrotas para poder seguir avanzando he aprendido a ignorar victoria para que no me duerma en la victoria que es esto pastor muchas veces nos enfocamos en la victoria que tuvimos hoy y no nos preparamos para la próxima victoria de mañana nosotros aprendemos a ignorar todas las cosas que no pueda detener en el andar en el avance en el caminar tú no puedes enfocarte en cosas que no te dejen avanzar por eso hoy en antes que te duerma quiero que aprenda a ignorar voces hay gente hoy en día que escuchan voces suicídate tírate del puente tírate del edificio hay personas que hoy están muertas exactamente porque no ignoraron voces que le decían quítate la vida las personas que hoy están presos robaron secuestraron fumaron droga hicieron algo simplemente porque no aprendieron a ignorar ese deseo y ese pensamiento como Jesús yo te digo ignora toda voz y todo pensamiento que no te permita llegar a la meta y alcanzar lo que Dios quiere que alcance antes que te duerma quiero hacer una pequeña oración por todos ustedes para que Dios le dé la fuerza de ignorar todas aquellas voces o todas aquellas cosas que te rodean que te quieren desenfocar permiten orar por ti orar por tu familia orar por los tuyos y creer que Dios tiene un plan para ti gigante Dios gracias por permitirme estar aquí en esta hora de la noche y poder bendecir a toda la audiencia te pido Dios que le dé fuerza a mis hermanos que le fortalezca para que ellos tengan poder fuerza para tomar decisiones de no moverse sin tu voluntad y que no permitan que nada Dios lo desenfoque y lo desanime de su andar y de su camino que se mantengan enfocado direccionado en aquello que ya te ha trazado en su corazón a través de sueño a través de mensaje les bendigo por el poder del Espíritu Santo de Dios muchísimas gracias por permitirme entrar a tu casa quiero bendecir y mandar un saludo a todos los hermanos de México de Guatemala de El Salvador de Honduras de Nicaragua de Costa Rica de Panamá de Colombia Venezuela de todo Suramí de Chile de Chile Argentina bendecimos toda la gente de Argentina Uruguay Paraguay Perú Ecuador Brasil todos ustedes le enviamos un saludo también los hermanos del Caribe Cuba República Dominicana Puerto Rico y todas las islas inglesa francesa le enviamos un saludo bendecimos también a todos los hermanos de aquí de los Estados Unidos de América envío una bendición a todos los hermanos de España Europa les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús a todos ustedes y le damos gracias por permitirnos compartir contigo esta palabra en este tu programa antes que te duermas Dios te bendiga y mañana seguimos bendición cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios el pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro comenzando tu día con Dios Matclas con Dios todos możemy advenierzados de Dios